¡Qué gusto saludarles! Somos el equipo de NMAS en las estrellas. Ana Lucía Ordoñana, ¿cómo estás? Muy bien, Carla, qué gusto saludarte. Me encanta verte. Qué gusto saludarlos a todos ustedes, a mí también, y por supuesto iniciar la semana. Nos invitamos a que se quede con nosotros la siguiente hora, lunes 24 de julio. Uy, tenemos mucha información. Mira, Ana, los casos de sífilis crecen de manera preocupante en México, advierte el Instituto Nacional de Salud Pública. Pero cualquier persona que tenga actividad sexual sin protección puede en este momento contraer sífilis. La sífilis solo es detectable con pruebas de laboratorio. Si usted nota alguna lesión o síntoma... Pero mira, Ana, pues todos estamos impactados con lo que ocurrió en Cotitlanizcalí, pero papás y mamás que insultan a los maestros frente a sus hijos, que se burlan de los profesores en los chats de padres. Tú eres madre, tú lo sabes. Que los amedrentan, los amenazan, si el hijo no sacó la calificación que esperaba el padre. Bueno, pues vamos a ver qué investigó Mar Marroquín. Sí, es momento de los espectáculos con mi querida y bellísima. Gracias, Carlita. Excelente, súper bien. Feliz lunes para todos. Feliz semana. ¿Y esa blusa? Rosado, ya sabes, como el Inter de Miami. Ajá, sí. Que te voy a hablar de eso. Y me lo puedes cruzar y ponerme la mañana. Claro que sí. Venga. Hay excelente participación de App, yo igual. Es un juego. Claro, pero besos a App y bienvenido cuando quieras. Siéntate aquí, te hacemos la casa de los famosos. Oye, ¿qué tal ha cambiado Miami con la llegada de Messi? De eso vamos a hablar precisamente, mi querida Carla, porque ayer hubo cumbre de celebridades en el debut de Messi en Miami. En la Panamá le ganó 4 por 0 a las brasileñas con hat-trick de Ari Borges y uno más de Joao. O seguimos esperando que Marta a no pegó 6 por 0 a Marruecos. Hoy tenemos Colombia, Corea del Sur a las 8 de la noche y a las 11 y media Nueva Zelanda frente a Filipinas. Además, por favor, desvélece con nosotros. Ah, por supuesto. Claro, ahí vamos a estar todos. No se pueden perder a TUDN con el Mundial Femenil. Y a través de VIX tenemos todos los partidos de la Copa Mundial. Muchas gracias. Gracias. Vámonos a una pausa, estamos de 8 a 9 con las noticias de NMAS. Ana, Mafer, gracias, volvemos. Bueno, ahí está, claro ejemplo de que la Mora hace milagros, ¿no? Sí. Completamente. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Los esperemos mañana de 8 a 9. Orlando Urquia, Mafer, Mafer, Mora, Ana Karina. Jimena. Jimena. Ana Lucía. ¿Y Carla? Es el desvelo, no hemos dormido porque la expulsación. Adiós, gracias, nos dejamos con hoy. Buenas semanas.